Música Música Pero un golpeño nacido en el barrio que se cuadre Niños bienvenidos compadres sobre la risconcia y el destino Que gozaba de aburrido y hasta la guía de la hija Pero cuando la infinita, el hombre es solo ser humano Si el canto comando manos muy doros con la cumpara cinta Música 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 Música